Hoy os traemos 21 consejos en menos de 3 minutos para perder peso de la forma más rápida. No se confundirá y pensar la gente que puede perder peso rápido en menos de 3 minutos. ¿No? Se entiende, ¿no? Es algo que quiero decir, ¿no? ¿Qué pasa a todos? Soy Adri y hoy os traigo 21 consejos super efectivos para perder peso rápido y de forma saludable. Os voy a contar todos en menos de 3 minutos, así que coge cuaderno y boli que vamos a por ello. Antes de empezar con el vídeo, si estos consejos os molan y creéis que os sirven de utilidad, suscríbete por aquí abajo, deja un buen me gusta y déjanos en los comentarios qué próximo vídeo te gustaría ver en el canal. Consejo número 1. Mucha proteína, siempre por encima de los hidratos y de las grasas. Consejo número 2. Consume piña, limón y pomelo porque te ayuda a no retener líquidos. Número 3. Nada de alcohol, ni refrescos y mucho cuidado con aquellos zumos que no sean naturales. Número 4. Bebe agua antes de comer. 2-3 vasos ayuda a saciarte y comer menos durante las comidas. Número 5. El café ayuda. Ayuda a que tu metabolismo se acelere. Número 6. El té verde es super importante a la hora de perder peso. Número 7. Intenta comer y cenar en platos pequeños porque te ayuda a meter menos cantidad en las comidas. Número 8. Si tienes un antojo de dulce o de atracones, come fruta. Número 9. Cepíllate los dientes automáticamente nada más terminar de comer y cenar porque esto te va a ayudar a no comer nada después. Número 10. Mastica lento y come lento porque te ayuda a saciarte mucho antes y a comer menos. Me voy a callar porque está el parrola dando. Número 10 bis. Suscríbete. Número 11. Intenta dormir entre 6 y 8 horas. Esto ayuda a que tu metabolismo se tranquilice y puedas quemar más calorías. Número 12. Los suplementos te pueden ayudar pero nunca como un sustitutivo de la comida. Número 13. La mejor forma de hacer la comida es hervida. Número 14. Si puedes desayunar huevos, muchísimo mejor que cereales, tostadas y otros derivados. Número 15. Reduce siempre los hidratos y los azúcares refinados. Número 16. Intenta meter en tu día a día ejercicios de actividad cardiovascular. Número 17. Igual que el alcalio es importante, mete ejercicios de tonificación muscular. Número 18. Elimina las salsas o al menos ten mucho cuidado con ellas. Número 19. Si tienes que cocinar con aceite, es mejor que utilices un spray pulverizador. Número 20. No te peses cada día. Y número 21. No hagas dieta. Simplemente come bien, cuida tu alimentación y mantén unas buenas comidas a lo largo de la semana. Pero no te marques unos planes extraños, ni busques cosas raras por internet, ni nada de lo que te puedan decir. Y con esto, terminamos los 21 consejos en menos de 3 minutos, que te van a ser súper eficaces para perder peso de forma rápida y sobre todo de forma segura. Así que síguelos, déjame en los comentarios si te están siendo útiles. Y si queréis ver más vídeos de este tipo o queréis tener rutinas o cualquier otro tipo de contenido, déjanos un buen me gusta, suscríbete con nosotros. Y lo de siempre, en los comentarios y en la descripción tienes mis redes sociales para que puedas seguirme y estar al tanto todas las semanas y todos los días de lo que vamos creando para vosotros. Hoy os traigo las 5 mejores claves para perder peso de forma rápida y de forma segura. ¿Qué pasa a todos? Soy Adri y hoy os traigo las mejores claves para perder peso de forma rápida y segura en muy poquito tiempo. Lo primero de todo y antes de empezar con el vídeo, si os gustan estos consejos y queréis saber más en un futuro, suscríbete por aquí abajo, activa la campanita para no perderte nada y déjanos un buen me gusta. El primer consejo y quizás el más obvio, tienes que tener obligatoriamente un déficit calórico si quieres perder grasa o perder peso. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo, desde que tú te levantes hasta que tú te acuestes, tienes que consumir menos calorías de las que has gastado a lo largo del día. Os pongo un ejemplo muy fácil. Si tú en todo tu día has consumido 1800 calorías y quemas 2000 calorías, tienes un déficit calórico de 200 calorías, lo que se traduce en pérdida de peso. Ojo, esto no significa que 200 calorías impliquen 200 gramos, 2 kilos o lo que tú pienses. 200 calorías en cada tipo de persona puede significar 20 gramos, 50 gramos, 200 gramos, pero es súper importante que día tras día estés en este déficit. En más calorías gastadas de las que consumes en ese día, estarás en déficit calórico y esto manténlo en un periodo largo de tiempo. Puedes tener un día que, por el motivo que sea, porque si ya no hayas entrenado, porque tengas un día de que estás mal o estés enfermo, pues oye, hayas consumido un poquito más de calorías de las que has gastado. Pero si es solo un día, en un periodo de 10, 12, 15 días, el déficit calórico será bueno y estarás en pérdida de peso y, obligatoriamente, en pérdida de grasa. Así que es súper importante que controles tu déficit calórico, que desde que te levantes hasta que te acuestes, gastes más calorías de las que consumas y, sobre todo, que las que consumas, que no sean calorías vacías, que sean buenas calorías. Lo he conocido como comida real, es decir, si tú metes calorías, pero son comida basura, son refrescos o alcohol, pues aunque tú tengas un déficit calórico, esas calorías no van a ser buenas y va a ser energía que vas a gastar muy rápido y que automáticamente no vas a perder peso, porque tus reservas de grasa van a aumentar. Segunda clave, tienes que hacer ejercicio físico. No es obligatorio, pero es casi imprescindible. Es decir, tú puedes perder peso solo manteniendo un buen déficit calórico, pero si no lo contribuyes y no lo adaptas a un buen ejercicio físico, esa pérdida de peso no va a ser saludable. ¿Por qué? Porque la piel se va a quedar flácida. No vas a tener una buena musculatura. Puede que el peso que pierdas no sea de grasa y sea casi todo de músculo. Si tú la pérdida de peso la complementas con un poquito de cardio o ejercicios de tonificación, va a ser todo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque a mayor tono muscular, que no significa más músculo, tienes muchísimo más consumo calórico diario. Por ejemplo, si tú tienes un buen tono muscular, tienes unas piernas firmes, un brazo firme, una buena espalda que te requiera mucho gasto calórico diario, no te va a hacer falta tanto déficit en las comidas. Si tú tienes una buena musculatura que te requiera mucha caloría diaria, va a ser mucho más sencillo conseguir ese déficit calórico que estás buscando a tu largo del día. Así que es súper importante, entrenar aparte de tu déficit calórico y mete tonificación. Tercer consejo, súper sencillo de cumplir y que te va a ayudar muchísimo en la pérdida de peso. Intenta llegar cada día mínimo a 10.000 pasos. Si tú consigues llegar cada día a 10.000 pasos, eso supone que semanalmente vas a hacer 70.000 pasos. Y eso tiene un consumo calórico mucho más elevado de lo que la gente cree. Poder llegar a obligar a tu cuerpo a cada día llegar a un mínimo de 10.000 pasos, 12.000 pasos si fuese posible, ayuda a que tu pérdida de peso sea mucho mayor por dos motivos. Uno, aumentas el gasto calórico diario. Y dos, estás metiendo actividad diaria a tu cuerpo. No te vale como un entrenamiento, pero sí vale como un complemento de ese entrenamiento. Así que lo he hecho siempre que puedas, intenta llegar a esos 10.000 pasos diarios. La cuarta clave, que automáticamente hila con la tercera que os he dado, intenta evitar el sedentarismo. ¿Qué significa? Que si tú tienes un trabajo de 8 horas en las que estás sentado en una oficina, en el sofá de tu casa, ahora mismo que estamos con teletrabajo, intenta cada hora levantarte. Si te levantas cada hora y te mueves 2-3 minutos, aunque sea andar, aunque sea hacer 10 sentadillas, eso automáticamente reactiva tu cuerpo, reactiva el flujo sanguíneo y ayuda a que las calorías aumenten un poquito diariamente, ya que tu cuerpo se obligue a activarse, a activar otra vez el metabolismo, a activar otra vez el estómago, que parece que no, pero cuando estás parado y estás sentado, no está trabajando en pasivo. En cambio, si te levantas y te empiezas a mover 2-3 minutos, no hace falta más, automáticamente tu ritmo metabólico aumenta, tus calorías aumentan y consigues quemar un poquito más a lo largo del día y te ayuda a meter más actividad diaria y a llegar a esos 10.000 pasos que quizá te cueste llegar de una tienda. Y la quinta clave, y para mí la más importante, no te agobies. Mentalízate de que tienes un objetivo de pérdida de peso, de que tienes que conseguir un déficit calórico, tener una actividad diaria, tienes que intentar llegar a esos 10.000 pasos, pero no te agobies. Si en la primera semana, en los 2-3 primeros días, te obsesionas con me tengo que pesar, tengo que perder peso, tengo que conseguir no comer esto, al hoyo, vas al hoyo. Vas en 3-4 días a dejar tu alimentación, vas a desentenar y automáticamente efecto rebote y no vas a perder peso. Súper importante que no te agobies, que un día te quieres comer una onza de chocolate, no pasa nada. Mientras tú controles tu consumo diario, tu consumo semanal y tengas un buen hábito, conseguirás perder peso. La clave no está en que cada día lo hagas perfecto, sino que mantengas un estilo saludable de vida y consigas cambiar esos hábitos alimenticios y consigas tener un poquito de actividad. Así que mi consejo es que no te agobies, que lo hagas poquito a poco y que vayas consiguiendo objetivos a largo plazo. No tengo más objetivos diarios, ni siquiera objetivos semanales. Intenta que tu objetivo sea mensual y no te pesa sobre todo día a día. Súper importante. Así que lo he dicho, mentalízate de que quieres conseguir un objetivo de pérdida de peso, pero no te agobies por ello. Con esto acabaríamos las 5 claves que tienes que seguir sí o sí, si quieres perder peso de forma rápida y de forma segura. ¿Qué quedaría saber? ¿Qué tienes que hacer para cumplir con estas 5 claves? Así que si queréis que os traiga ese vídeo, que tengo un montón de consejos para ello, suscríbete por aquí, activa la campanita para no perdértelo cuando lo publique, dale un buen me gusta y déjame en la cajita de los comentarios qué te molaría que os trajera en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Quieres aprender a controlar los antojos y evitar los ataques de ansiedad con la comida? Pues quédate a ver este vídeo. ¿Qué pasa a todos? Soy Adri y hoy os traigo un vídeo súper interesante para que aprendas a controlar tus antojos y evites pegarte esos atracones de comida que no te ayudan ni a perder peso ni a mantenerte en una buena forma. Y como siempre, antes de empezar el vídeo, recuerda, déjate un buen like para apoyarlos, suscríbete al canal y en la cajita de los comentarios déjame qué te molaría que trajéramos al canal y qué próximos vídeos te gustaría que fuéramos subiendo. Os voy a dar 7 trucos que puedes elegir para seguir y ayudarte a controlar esos antojos que te evitan conseguir una buena forma física o obtener esa pérdida de peso que estás trabajando en el tiempo. El primero de ellos, ordena tu nevera. ¿Qué quiero contarte con esto? Que si en tu nevera, en las estanterías centrales o en lo que más tienes a la vista, mantienes y colocas los productos que son más saludables, como por ejemplo, vegetales, frutas o aquellos productos que no son muy calóricos, te será mucho más sencillo evitar coger esos productos más calóricos cuando vayas a la nevera simplemente al ver agua o al pequeño picoteo. Si tú en el fondo de la nevera o en los cajones donde normalmente se guarda la fruta, guardas esos productos que son más calóricos, que quizás no deberías de tener en la nevera, pero que si los tienes, escóndelos bien al fondo, ponlos detrás de las frutas, guárdalos en los cajones, te ayudará y evitará que seas más propenso a coger y consumir esos productos. Segundo consejo, busca algo con lo que distraerte. ¿Cómo explico esto? Imagínate que tú estés en el sofá y de repente te viene un antojo de quiero chocolate, quiero alguna guarrería, algo que no deberías comer. Pues es tan simple como seguramente coger el móvil, abrir algún juego que tengas y solo estar 3 minutos. Hay estudios que afirman que distraerte con un juego o con algo de lectura, aunque solo sean 2-3 minutos, te ayuda a evitar ese antojo y por ende te obligas a no consumirlo. Vamos a poner un ejemplo, si tú estás en el sofá, rápido no sé qué, 6 de la tarde y quieres comerte una onza de chocolate, no está mal, pero si quieres evitarlo, simplemente móvil, te descargas el Tetris, te pones a jugar 3 minutos y suficiente, o incluso un libro, ponerte una serie, lo que sea, busca algo que en vez de llevarte a la cocina, te lleve a distraerte. Tercer consejo, descansa lo suficiente. Está comprobado que cuanto menos horas de sueño tienes o cuanto menos descansos metes a lo largo del día, más aumenta la sensación de antojo. Aumenta muchísimo esa sensación de necesitar pegarte un atrocón, de ir a la nevera y coger algo de comida rápida. Un snack que no es saludable si tu cuerpo no tiene el descanso adecuado a lo largo del día o incluso por la noche. Es súper importante, si estás en un momento de pérdida de peso o de ponerte en forma con algo en concreto, que descanses un mínimo por la noche de 6, 7 horas u 8 si te necesitas e incluso por la tarde. Si crees que tu cuerpo está con energía baja y que tienes que ir a por ese antojo que estamos hablando, duerme. Échate una pequeña siesta, 10 minutos, 20 minutos, simplemente túmbate en el sofá. Todo eso ayuda a reducir muchísimo el nivel de sensación de querer comer algo que no debes. Ese nivel de ansiedad que nos suele dar a todos para ir a la nevera y pillar lo primero que tenemos. El cuarto truco que te traigo es que bebas agua. Muchas veces cuando tenemos esa sensación de antojo, esa necesidad de comer algo, realmente no es hambre. Incluso tú lo sabrás. No tienes el estómago rugiendo, no tienes esa necesidad de son las 2 de la tarde y debo de comer algo. Pero normalmente los antojos nos dan a media mañana, a media tarde, a última hora de la noche y no es hambre. Simplemente es sensación de ser. Así que simplemente déjate una botella que tengas a mano, pega un trago de agua y espera un poco. Vete de la cocina, vete al salón, espera un poquito nada más beber agua porque eso va a reducir muchísimo la sensación de antojo y esa necesidad de comer algo que no bebes. Quinto consejo. Hace un entrenamiento de baja intensidad. Está demostrado que cuando tienes ese pequeño antojo, esa necesidad de pegarte un atracón, si haces un entrenamiento muy ligerito de 7 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero de baja intensidad, te reduce un montón la sensación de necesitar comer algo que no debes y además encima contrarrestas. En vez de meter calorías, vas a quemar calorías. Pero es muy importante que el entrenamiento sea de baja intensidad. Puedes coger e irte a andar, dar un paseo, si tienes perros, vete a sacar a los perros, levántate, anda por casa, unas pequeñas sentadillas, una rutinita pequeña de 7-10 minutos. Todo eso te ayudará muchísimo a evitar esos antojos que puedes tener en tu día a día y además te ayudará a meter más calorías que tienes que consumir a lo largo del día. Así que ya sabes, si te da un antojo, levántate, camina, pero no vayas hacia la cocina. Sexto consejo, y este ya os lo he contado en otros vídeos. Lávate los dientes. Parece una tontería, pero de verdad que es súper eficaz. Por ejemplo, si tú nada más terminar de comer o cuando tienes un antojo, te vas automáticamente a lavarte los dientes, eso va a producir en el cerebro una sensación de que ya has terminado de comer y de que no necesitas ningún extra más. Es decir, si tú estás a las 7 de la tarde, viendo la tele, viendo una serie, con unos colegas en casa y te da ese antojo, esa necesidad de atracón, vete, lávate los dientes, aunque sea 5 segundos y automáticamente vas a ver como el nivel de ansiedad se reduce drásticamente. Además, hay un segundo motivo por el que esto funciona y es que el sabor de la pasta de dientes seguramente te va a quitar las ganas de meter algo de comida después. Porque suele ser un sabor fuerte que nos deja un buen sabor de boca y no vas a querer estropear eso nada más lavarte los dientes. Así que es súper importante, si te da un antojo y quieres hacerlo rápido y evitar esa ansiedad, lávate los dientes. ¿Sabéis que grabando este vídeo nos hemos puesto a ver si había pasta de dientes con sabores y la de con sabor a bacon? Os la dejo en la descripción y saberla. Y el séptimo y último truco que te traigo, muy simple, haz la compra correcta. Por ejemplo, si tú llegas a casa por la noche y no tienes nada en la nevera para prepararte una buena cena, una cena saludable, lo normal, lo más general, es que la gente recurre a coger o comprar comida rápida. Si tú cuando llegas a casa, en especial por la noche, aunque también al mediodía, ya tienes comida preparada o tienes en la nevera algo saludable, algo que poder hacerte, que no sean calorías vacías o un extra súper alto de calorías, vas a evitar esos atracones, vas a evitar esos antojos y vas a evitar ese aumento de calorías tan brutal que ya no te es necesario. Por ejemplo, pequeños truquitos, ten bolsas de ensalada ya preparadas o incluso las venden preparadas, compralas si quieres. Puedes coger también conservas naturales, que aunque no lo parezca, son súper útiles y súper sanas. Tú puedes tener atún en conservas, espárragos, cardo, un montón de historias, un montón de productos que los tienes en conservas que te duran un montón y de los que siempre puedes echar mano en vez de recurrir a lo típico de comida rápida, metido una hamburguesa, metido una pizza, porque ya no solo que te pegue desde el antojo, sino que esa ingesta de calorías va a ser brutal en el momento del día que ya no te hace falta, que no por consumirlas a última hora de la noche vas a engordar. Pero si ya llevas una toma de calorías diaria muy normal y llegas a ese punto final de la noche y le metes ese subidón, va a ser muy contraproducente. Ya por último, con este punto de que hagas la compra correcta, me refiero que cuando tú vayas al supermercado a comprar, no compres aquello que no necesitas o aquello que no tienes que consumir. Si tú en la compra evitas, por ejemplo, comprar galletas, comprar chocolate, comprar patatas fritas, refrescos, cuando llegues a casa, por muchos antojos que tengas, no vas a picar, no vas a pecar de coger esos productos porque no los tienes. Si tú los compras y los llevas a casa, va a ser mucho más normal y más fácil que caigas en esos antojos. Así que intenta pensar, cuando estés haciendo la compra, en evitar esos productos porque además tú sabes qué pasillos de cada supermercado son pasillos que no te es necesario entrar. Pasillos de refrescos, pasillos de productos ultraprocesados, pasillos de pasteles, chocolates... Esos pasillos realmente no hace falta que entres y están preparados para que tú entres. Es decir, cuando vayas a comprar, evita esos pasillos. Y súper importante, nunca vayas a comprar con hambre. Ir a comprar con hambre es el mayor error que comete la gente porque si tú vas con hambre a comprar, lo que te pide el cuerpo siempre suele ser guardería, comida rápida, comida basura. Intenta ir a comprar en momentos del día que no tengas hambre porque vas a poder ser mucho más objetivo a la hora de elegir los productos. Así que estos son mis 7 consejos, mis 7 trucos que yo mismo aplico para evitar antojos, para evitar ataques de ansiedad. De hecho, los tengo probados con gente a la que entreno y llevo su alimentación y les va perfecto. Así que síguelos, no tienes por qué seguir los 7, pero te aseguro que si empiezas a introducir estos truquitos en tu día a día, vas a reducir un montón esos antojos y vas a evitar esos ataques de ansiedad, de comer demasiado o de comer cosas que no debes. Por último, te agradezco muchísimo si estos consejos te van a ayudar o crees que te van a ser útiles, que me dejes un buen like, que te suscribas por aquí abajo y además en los comentarios puedes explicarme o contarme qué consejos ya estás siguiendo y estás aplicando y además te están resultando porque estoy convencido que te van a ayudar muchísimo. Ahora sí, suscríbete por aquí, puedes ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Yo estoy de vuelta por aquí, segundo vídeo desde que volví hace poquito, hace un par de días, con el pedazo de vídeo que todavía no lo habéis visto sobre cómo tienes que entrenar, qué consejos son los que no tienes que seguir, te lo voy a dejar por aquí por las tarjetas, por si no lo has visto, para que todavía puedas verlo. Pero hoy os traigo un vídeo súper importante y súper, súper, súper educativo. ¿Por qué digo educativo? Bueno, porque os voy a contar y os voy a dar los motivos y beneficios que tiene dejar los refrescos, estas bebidas azucaradas y carbonatadas que nos venden a diestro y siniestro por todos lados. Pero antes de empezar, si quieres que este canal crezca, si quieres apoyarlo, suscríbete en este botón aquí tan chulo, suscríbete, dale ahí, que bueno, estará un poquito más abajo, pero tú suscríbete porque me vas a ayudar un montón, me vas a dar muchísimo apoyo y si el vídeo te gusta o te gusta el contenido del canal, dale un buen like para que el contenido llegue a muchísima más gente y además, si este vídeo crees que le va a ayudar a esa persona que tienes en mente, compártelo, mándaselo, que él lo vea, que seguramente le va a ayudar un montón. Vamos con el vídeo. Primer motivo por el que tienes que dejar los refrescos y es que vas a reducir muchísimo el hambre. Y esto es debido a que todas estas bebidas, todos estos refrescos contienen una gran cantidad de dulcorantes artificiales. Estos dulcorantes nos provocan que en poquito tiempo después de consumirlos tengamos picos de hambre, de antojos, de ansiedad, es decir, esa sensación de tomarte un refresco, una Coca-Cola, una Fanta, cualquier tipo de estos refrescos que no te debes llevar, algo grasiento, algo de grasa, algo de azúcar puro, hidratos ahí sin sentido ninguno, pues esto está provocado por esos dulcorantes artificiales que nos meten en masa en estas bebidas. Y dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues el cuerpo, el cuerpo es súper inteligente. Nuestro organismo, en cuanto le introducimos solcorantes, tiene como una respuesta automática que hace que tengamos hambre, como que le pide a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, le, has tomado esto, ahora tienes que tomar esto. O sea, es que es automático. Yo incluso notaba, tomaba los refrescos, los locurros, no sé por qué, notaba un montón, como a lo mejor me veía una Coca-Cola, una Fanta, y como que me apetecía comer algo, ¿sabes? Unas patatas o una pizza, una muy gruesa. Y en el momento que lo dejas, te das cuenta que esos niveles, esos antojos, esa ansiedad, se va regulando como solita. ¡Como solita! Ah, y esto, que no lo quiero meter en un punto aparte, te lo meto en este, dejar los refrescos va a hacer que estés mucho menos hinchado, vas a estar menos pesado. Y eso es por la cantidad de gases que llevan. Seguro que lo has notado que te tomas una Fanta de Arranja, una Coca-Cola, lo que sea, y hay como un triponaco. Eso es por los gases, eso es por tener tan cantidad de gases esas bebidas. Un vasito de nada hace que ya estés hinchado todo el día, que te sientas pesado e incluso con malestar. Y eso, no lo creemos. Segundo, vas a perder peso. Así de claro te lo digo. Deja los refrescos y vas a perder peso. Además, no vas a perder músculo, vas a perder peso. ¿Por qué? Porque estas bebidas tienen una cantidad de azúcares añadidos, pero brutales, brutales. O sea, una Coca-Cola sola puede tener terrones y terrones y terrones de azúcar. ¿Y qué provoca esto? Que tu cuerpo libere insulina. Bueno, ¿y a mí qué me importa liberar insulina? Pues te importa muchísimo porque la insulina es la principal hormona encargada del almacenamiento de grasas en nuestro cuerpo. Es decir, cuanta más insulina produce tu organismo y encima de forma antinatural, más almacenamiento, más grasa vas a acumular en tu cuerpo porque es como una respuesta igualmente automática. Así que, reduce los refrescos, reduce la insulina y reduce la acumulación de grasas. ¿Estos dos consejos están molados? Pues suscríbete, suscríbete, easy, easy. Tercero, vas a tener mucha más energía. Y vas a decir, ostras, no tiene sentido porque si no me tomo unos refrescos porque tienen azúcares para tener más energía. No está mal el razonamiento, pero la mayoría de estos refrescos tienen una cantidad de cafeína espectacular. Están hasta arriba de cafeína, excepto algunas. Lógicamente, yo hablo de modo general, pero cuando tú tomas demasiada cafeína en un día o a lo largo de la semana o en periodos acumulativos, vas a producir una sobreestimulación de nuestro sistema nervioso, lo cual automáticamente va a hacer que te sientas como más fatigado y más cansado. Porque sí, la cafeína en dosis normales, en dosis controladas, hace que tengas como picos de energía, como que tengas más ganas de hacer algo o estés más concentrado. Sí, es verdad, va directamente al sistema nervioso. Pero cuando eso es en valores anormales, en exceso, se sobreestimula el sistema nervioso y te sientes muchísimo más cansado y fatigado. O sea, demostrado. Número 4. Dejar los refrescos tiene unos beneficios increíbles en tus huesos. Y dirás, ¿qué relación tiene una Coca-Cola con mi femur? O una fanta de naranja con mi húmero? Bueno, entiendo que es difícil de ver, pero estos refrescos tienen unos niveles muy altos de ácido fólico. ¿Cuál es el problema de esto? Que ese ácido fólico impide la absorción de calcio en tu organismo. Y todos sabemos que el calcio es uno de los minerales principales de nuestro sistema óseo, que hacen que se repare y que se mantengan los huesos en un estado óptimo y natural. Es decir, si tú bebes demasiados refrescos, está impidiendo una gran absorción de calcio y automáticamente esto repercute en tus huesos y que no reciben la dosis necesaria de calcio para un buen mantenimiento o incluso reparaciones. Además, que no te hace falta tomar refrescos. Tenéis cositas como esta, que ya sabéis que colaboro con MyProtein, que está súper bueno, que es proteína, que no lleva azúcar, que no lleva nada. Y esto es como un refresco. Te lo echas en agua y está buenísimo. De verdad, usa esto, no soy Coca-Cola. Y quinto, último y más importante, y es la decisión que a mí principalmente me llevó a dejar los refrescos. Y es el hecho de que reduces un montón la posibilidad de tener diabetes o enfermedades cardiovasculares. Está demostrado que consumir refrescos por un periodo prolongado de tiempo puede incrementar en hasta un 15% el riesgo de sufrir diabetes de tipo 2. O sea, realmente hay que pararse a pensar lo que es esto. Tenemos ahí en el mercado, a mano, por cuatro perras, refrescos que van hasta arriba de azúcar que nos pueden producir diabetes. O sea, no sabemos realmente lo grave que es esto. Lo grave que por beberte unas bebidas, lógicamente no por una, pero por un uso prolongado de estas bebidas, que tú puedas padecer diabetes, a mí me parece de locos. Y además, no solo de diabetes, sino el hecho de producirnos o tener posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares de niveles sin uso como un infarto. Es decir, ¿no te vas a beber una Coca-Cola y vas a tener un infarto? Por supuesto que no, no estoy diciendo eso, que no se me va a interpretar. Pero, normalmente el que sale de una Coca-Cola, una Fanta Naranja, porque toma bebidas azucaradas o refrescos de ese estilo, lo hace de normal en su día a día, en su dieta, en su alimentación, cada vez que sale. Eso sí que puede hacer que incrementen tus opciones, tus posibilidades o probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares tales como un infarto. Es decir, pongámonos en situación que por una maldita Coca-Cola o por una Fanta Naranja tú puedas sufrir un infarto. O sea, parémonos a pensar en lo que es esto, que por el hecho de quitarte esas bebidas, automáticamente reproduces un montón la posibilidad, que sí, que te puede pasar de cualquier otra forma. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tomar algo? ¿Por qué provocarnos tener la posibilidad de tener diabetes o enfermedades cardiovasculares? Y estarás pensando, vale, diabetes lo entiendo por el azúcar, pero las enfermedades cardiovasculares ¿qué tienen que ver con una Coca-Cola? Fácil, todos estos refrescos, todas estas bebidas, hacen que nuestro organismo acumule demasiada grasa abdominal profunda, lo cual está directamente relacionado con enfermedades cardiovasculares. Así que, ya lo sabes, ahí tienes 5 beneficios, 5 razones de peso por las que tienes que dejar los refrescos ya, pasarte a opciones más sanas, lo cual es decir, no, no tomes uno de vez en cuando, que no pasa nada aquí, todo con moderación está bien, pero si tienes la posibilidad de salir por aquí y tomarte un vaso de agua o algo que no sea así azucarado, carbonatado, no tenemos necesidad, te lo vas a notar, que no vas a perder peso, vas a reducir esa sensación de hambre y te vas a ver mejor, vas a tener más energía. Es que son beneficios por todos lados. A mí, una de las cosas, además, que más no he notado es el hecho de no estar hinchado todo el día, porque yo tomaba mucha Coca-Cola y mucha Fanta Naranja, me gustaba mucho, y me notaba todo el día, ahí como con un tripod, y dices, chico, ¿dónde voy? Pero, una vez que me quité eso, es como, mejora tu estado de vida, mejora tu calidad, mejora tu salud, así que ya sabes, son cinco motivos por los que los tienes que dejar, y ahora, si esto crees que te ha ayudado, si esto no lo sabías, compártelo, mándaselo a esa persona que se esté de con este tipo de refrescos, mándalo, porque le va a ayudar, le va a venir bien, y tú aplica dos, si crees que te pueden venir bien, que te pueden resultar de ayuda, aplícatelos, es súper sencillo. Antes de acabar, no me puedo ir sin que te suscribas en este canal, o sea, mía, qué pedazo de vídeo te he traído, mía, qué informaciones, que si diabetes, que si enfermedades cardiovasculares, que si sobreestímulo el sistema nervioso, mía, qué vídeo, mía, qué vídeo, suscribe, suscribe al pedazo de like por ahí abajo y ponte en los comentarios, ponte en los comentarios si te ha molado, y qué más te gustaría que te la suscribieras al canal, o sea, porque te lo traigo, si me lo pides, te lo traigo, así de easy, así que, suscríbete, a que no sabes a quién se le ha cortado el vídeo justo en el final, thank you, mi cámara canon asquerosa, lo que te estaba diciendo, que te suscribas, que le dejes al like, que le dejes a un comentario, lleváis súper top, y ahora sí o sí, puedes ir a mi canal de YouTube, aquí, y ver este pedazo de vídeo, ¿tú has visto ese vídeo? ¿has visto ese reto? Lo que me costó hacer esos barbis, o sea, por favor, o esos consejos, 21 consejos, te dejo ahí en ese vídeo, para perder peso, 21 consejos en 3 minutos que otro el vídeo, o sea, por favor, todo eso lo vas a tener ahí en mi canal, y vas a tener muchísimo más aquí en adelante, y ahora sí, no me puedo ir sin dejarte por aquí mi careto, que bueno, no sé si está aquí, o está aquí para que te suscribas, y una casita, igual, que va en uno de estos dos lados, con un vídeo que seguro que te va a molar, y si no lo has visto, es momento para verlo. Ahora sí que sí, me despido, y nos vemos en el próximo vídeo.